Samoyedo, Samoyed Dog, el copito de nieve sonriente más hermoso. Características, personalidad y cuidados de este perro Pastor Spitz. ¿De dónde provienen? Su nombre se relaciona al pueblo Samoyedo de Siberia en Rusia. Allí, estos canes eran parte de la vida cotidiana de las personas. Tanto ellos como sus humanos se protegían del frío dentro del hogar. En exteriores, se les veía como perros de caza y arrastre de trineos. Descienden de los canes aborígenes Nenets herdinglaika, reindeer spitz, perro Pastor de renos. En la actualidad, son mascotas de millones de petlovers en el mundo. En algunos lugares son conocidos por su ayuda en el pastoreo, en expediciones, en Ártica y Antártica, y el arrastre de trineos. El ejemplar conocido actualmente en Occidente es producto del trabajo del zoologo inglés Ernest Kilburn Scott. Este entusiata canino, en 1889 pasó alrededor de tres meses conviviendo con las tribus Samoyedo. Kilburn llevó a su país varios perros Samoyedo aborígenes. Primero llevó a Zabarca, un perro Samoyedo cachorro marrón, luego una perrita de color crema, Wairi pechora, y finalmente un macho blanco de nombre Musti. Estos perros y otros traídos a Inglaterra fueron los pioneros que sentaron los precedentes de la estándar de la raza actual, el cual fue publicado en 1909. El Samoyedo también es conocido bajo los siguientes nombres. Es un perro mediano con una apariencia impactante de poderío, encanto y confianza en sí mismo. Destaca su color blanco profundo así como su sonrisa. Se llama Samoyed Smile. Es la combinación perfecta entre la forma y posición de los ojos, y la pequeña curva elevada, que se ve en la comisuras de su boca. Su cuerpo tiene un largo aproximadamente un 5% más que su altura a la cruz. Su modo de andar es potente. De apariencia incansable, destaca el alcance de sus cuartos delanteros y la fuerza de sus cuartos traseros. Cabeza erguida, en forma de cuña, más ancha entre las orejas y con un surco entre los ojos. El hocico tiene aproximadamente la misma longitud que su cráneo. El cráneo, es ligeramente convexo, stop definido pero no prominente. En el rostro del Samoyedo destaca su nariz negra y su hocico. Este es bastante fuerte, tan largo como el cráneo y profundo. Va estrechándose a medida que se aleja de la nariz. Pero sin llegar a ser puntiagudo. Sus labios son carnosos y negros, con comisuras ligeramente curveadas. La mandíbula y los dientes son fuertes, teniendo estos últimos una mordida en tijera regular y completa. Sus ojos son almendrados, ligeramente separados, de color marrón oscuro y expresión sonriente. Las orejas tienen implantación alta. Son triangulares, gruesas, de puntas redondeadas, erguidas y pequeñas. La región central del cuerpo es algo más larga que su altura a la cruz. Su lomo corto es fuerte y bien definido. Espalda recta, musculosa y de longitud media. La grupa es fuerte y algo inclinada. El pecho se extiende casi hasta los codos. Es amplio, largo y profundo. Cola peluda y de implantación alta. Cuando está alerta se eleva doblandose desde la raíz hacia adelante sobre la espalda o los costados. Al igual que el Alaskan Malamute, la cola se lleva enroscada sobre la espalda. Sin embargo, a diferencia de este, la cola del samoyedo se sostiene tocando la espalda. Patas delanteras atléticas, algo musculosas y de huesos fuertes. Se ven derechas tanto de frente como de lado. Hombros largos, ligeramente inclinados. Los extremos superiores de los brazos son oblicuos y pegados al cuerpo. Su longitud es casi tan larga como la del hombro. Los codos están algo cerca del cuerpo. Carpo fuerte y flexible. Metacarpos oblicuos. Los pies traseros y delanteros son ovalados, con dedos largos y algo arqueados. Están rodeados de pelaje protector. Patas traseras musculosas. Vistas desde atrás parecen rectas y paralelas. Muslos de largo medio, anchos y musculosos. Rodillas y corbejones angulados. Metatarsos cortos, fuertes y paralelos. Pelaje a veces es llamado polar. Espeso, denso, flexible y de brillo resplandeciente. De doble capa, con una capa interna de su pelo corto suave y denso, y una capa exterior de pelo más largo, recto y áspero. Suele ser blanco, pero en algunas ocasiones presenta leves manchas marrones en la capa inferior. El pelaje del samoyedo es repelente del sucio y protector frente a las bajas temperaturas. Más comúnmente en los machos se aprecia una gorguera que enmarca la cabeza alrededor del cuello y los hombros. En cuanto a las hembras, su pelaje suele ser más corto y suave que el de los machos. Pelo liso y corto en la cabeza y la parte anterior de las piernas. Caso contrario el de las orejas, donde el exterior tiene pelaje algo levantado, corto y suave. Su rasgo característico, su cara sonriente, nos da pistas sobre su carácter. Y es que este perro Spitz es alegre, inteligente, tranquilo y muy amigable. Es un perro muy afectuoso con su familia. Ladran y alertan sobre la presencia de algo extraño en su hogar. De allí a que se diga que los samoyedos son perros ladradores. Son juguetones, pacientes y se llevan muy bien con los niños. Suelen llevarse bien con otros perros y mascotas, en especial si han crecido juntos desde pequeños. Con visitas periódicas al veterinario puedes lograr dar los cuidados que necesita para vivir sano y feliz. El veterinario realizará los diferentes esquemas de vacunación y desparasitación. Además realizará evaluaciones sobre cualquier alteración de la salud en tu perro. Los perros samoyedo pueden presentar los siguientes trastornos de salud. El cepillado diario ayudará a mantener el pelaje en buen estado. Los samoyedos mudan pelo en gran cantidad, uno o dos veces al año, y permanentemente durante todo el año. Sus uñas deben cortarse al menos cada de tres a cuatro semanas. El samoyedo es una raza de perros de clima frío que adora jugar en la nieve. No es un perro para climas calurosos, y debe protegerse del calor extremo para no comprometer su salud. Las raciones de comida deben guardar relación con el peso, edad y salud de tu perro. Por ello, debes seguir las indicaciones que tu veterinario dé al respecto. Puedes darles premios en el entrenamiento, para mimarlos y consentirlos. Presta mucha atención en la calidad nutricional de ese premio al igual que vigilar el peso de tu perro. Esto debido a que los samoyedos tienen tendencia al sobrepeso. Para evitar el aburrimiento, los samoyedos requieren de juegos y actividad física de al menos dos horas al día. Necesitan ser parte activa de la familia, disfrutar del hogar y de la compañía de sus humanos el mayor tiempo posible. Estos perritos son muy inteligentes y aprenden rápidamente mediante el juego. Sin duda este perrito sonriente es realmente encantador. Si te gustó este video, danos un me gusta y suscríbete al canal. Allí encontrarás mucho contenido para Pet Lovers. Y recuerda que en Petit Poix, damos y hacemos, todo por las mascotas y los Pet Lovers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!